Mi retrato no tiene la culpa Del coraje que sientes por mí Me han contado que lo has pisoteado Que no quieres saber mal de mí Mi retrato solo es un papel Ten en cuenta que no sabe hablar No lo dejes tirado en el suelo En la sala lo puedes colgar Que mis hijos lo vean diariamente Que me quieran por medio de ti No les digas que siempre me odiaste Que te escuchen hablar bien de mí Y la gente que a veces me ha visto Sin reserva le puedas decir Que yo soy el padre de tus hijos Hace tiempo dejó de existir Mi retrato solo es un papel Ten en cuenta que no sabe hablar No lo dejes tirado en el suelo En la sala lo puedes colgar Que mis hijos lo vean diariamente Y la gente que me quieran por medio de ti No les digas que siempre me odiaste Que te escuchen que siempre me odiaste Que te escuchen hablar bien de mí Y sigue y sigue para todos ustedes Desde Acapulco, Guerrero, México El Internacional Hueco Dios te perdone lo que hiciste Tú conmigo Tú conmigo Voy a empezar a olvidarte No sé cuánto tiempo sufra Pero no por extrañarte Aunque me muera por verte Nunca más iré a buscarte Nunca más iré a buscarte Aunque me muera por verte Nunca más iré a buscarte Que Dios me ayude A encontrarle buen alivio A esta tristeza tan grande Aunque tuve Ni yo la culpa No debí Enamorarme Yo no debí amarte nunca Pero ya Hoy es muy tarde Yo no debí amarte nunca Yo no debí amarte nunca Pero ya Hoy es muy tarde Tengo que olvidar Las cosas de ayer Tengo que pensar en mí Tengo que olvidar Tengo que olvidar Yo sé que podré Volver a empezar En mí Tengo que olvidar Tengo que olvidar Tengo que olvidar No tengo por qué Sufrir y llorar Así Dios bendiga tu camino Mientras tanto que te olvido Te deseo que seas feliz Y con mucho cariño ya para la familia Ríos Presente, sí señor Tengo que olvidar las cosas de ayer Tengo que pensar en mí Tengo que olvidar Yo sé que podré volver a empezar sin ti Tengo que olvidar No tengo por qué sufrir y llorar Así Dios bendiga tu camino Mientras tanto que te olvido Te deseo que seas feliz Quiero que prechen su atención mis camaradas Por un momento voy a darles a saber La triste historia que pasó en el medio agosto Yo con tristeza y con dolor descansaré Pero un día jueves un 30 como a las 3 Cuando la muerte se acercaba de un amigo Pues ya se hallaba tomando la uvaena En la joya con un hombre desconocido Fue hasta que el hombre ya pensaba asesinarlo Porque le dijo que no lo fuera a dejar Yo soy tu amigo y pa' probarte ten un trago Y eso lo hacía para no darle a malicia Ya de salida paso a casa de Juan Gómez Con mucho gusto consiguiendo la guitarra Y Juan le dice pasa Claudio para adentro Primero come y ya está lista la guitarra Luego se mete y aquel se quedó en la puerta Dice tu amigo traigo ganas de cantar Faltó un corrido y aquel quiso hacer segunda Pero no pudo porque no sabía cantar Aquella gente que se hallaba en esa casa Todos le hablaban rogando que no se fuera Hoy es tarde y me está cayendo el agua Hay que cuidar que no crean que están en su tierra Toma el camino de la sierra pa' su casa Porque él vivía en ese barrio del rincón El pobrecito ya no llegó a su idiota Lo asesinó ese hombre infame sin razón Luego que vieron que Claudio aparecía José Raena vino a buscarlo ya No lo encontré en ninguna casa conocida Solo razones le decían no vi plaza Cuando se jueves, viernes, sábado y domingo Acá Raimundo y José no podían nada ver Acá de a lunes como a la hora de la tarde Se fue Raimundo a donde dijeron que estaba A conocerlo porque estaba muy deforme Si se fue Raimundo al rincón no cerró lo que vieran Yo te perdone, hay que adoblar hoy en la vaina No es una parte del municipio de Agoyán Fue el comandante y otros cuatro federales Ellos dijeron que ahí fuera sepultado Que era imposible que al campo santo llegase Vuela Calandria de las altas azules Desde a Morelos que nos regresa pronto Pa' si le dices a los padres de la era Que los hijos se hayan sepultado al pie de un chico Puede convertirse en una maldición El que un hombre se exprese mal de una dama Solo voy a hacerles una aclaración Que una flor de su jardín será cortada Para así poder gozar de sus aromas Y sus mieles saborear sobre una cama Hay algunas damas que hablan mal del hombre Que por buena o mala suerte se encontraron Diosito a cada quien da lo que merece Nada más hay que saber bien cultivarlo La mujer debería hacer cosas mejores En lugar de siempre andarnos criticando Unas dicen que somos unos inútiles Otras que las llevo a dos quedan muy grandes No les puedo contestar groseramente Porque una mujer es mi adorada madre Lo único que sí les voy a recordar Que un hombre los engendró y ese es su padre Es hermoso cuando empiezan los romances No hay errores No hay errores en ambos, todo es perfecto Pero el tiempo avanza y llegan los problemas Y empezamos a notar nuestros defectos Son precarias las parejas que han logrado Mantenerse fieles y llegar a viejos Las parejas que se casan por la iglesia Juran compartirse las buenas y malas Pero en poco tiempo surge lo contrario Se van con otro y sin importarles nada Son muy pocas las que a veces se arrepienden Y el perdón no los piden arrodillada Unas dicen que somos unos inútiles Otras que las llevo a dos quedan muy grandes No les puedo contestar groseramente Porque una mujer es mi adorada madre Lo único que sí les voy a recordar Que un hombre los engendró y ese es su padre Lo único que sí les voy a recordar Que un hombre los engendró y ese es su padre El ser padre de Dios El ser padre de Dios Lo único que sí les voy a recordar Que un hombre los engendró y ese es su padre Lo único que sí les voy a recordar Que un hombre los engendró y ese es su padre Y el ser padre de Dios En una noche, tenebrosa y fría, cuando las horas en silencio me pasaban Las once y media en un reloj tal vez serían, los aleteos de un sesón se les quedaba acá A una mujer mi corazón le había ofrecido, pude creerla mientras ella fuera firme Yo sin saber que ella en su pecho había escondido, el ayupón de una serpiente para herirme A una mujer con Dios que te perdone, ya no quisiste vivir de mi pobreza Tal vez otro hombre te prometería riqueza, yo no te ofrezco más que un pobre corazón Anda mujer con Dios que te bendiga, ya no quisiste tener un fiel amigo En esta piedra con mi propia mano escribo, estás perdonada y alevando tu castigo Con el permiso de los aquí reunidos, les vamos a cantar esta nuestra canción Les viviremos por siempre agradecidos, por permitirnos su apreciada atención Queremos aprovechar estos momentos, Bertín y Lalo les dirán lo que pasó Unas personas al dueto contrataron, para que a matamoros fueran a tocar Nos engañaron porque es lo que querían, por medio de nuestros nombres transportar Más de trescientos kilos de marihuana, que a muy buen precio se las iban a pagar Sin contratiempo pasamos los retenes, nos permitió la PGR continuar Pero un poco antes de llegar a Matamoros, nos manejó el alto una patrulla federal Nos preguntaron que era lo que transportábamos, les contestamos que era equipo musical Por los japones del camión le preguntaron al conductor y muy nervioso contestó Miren mi jefe, no traigo más papeles, cuento con la tarjeta de circulación Por sospechosos los llevamos detenidos, vamos a hacerles minuciosa revisión El comandante de la federal nos dijo, con veinte mil dólares los puedo dejar Si los tuviéramos nunca se los daríamos, nuestra inocencia nos marca un buen porvenir Nos encerraron sin tener ninguna culpa, Dios es testigo y él no podemos mentir La corrupción en el gobierno mexicano, la saborean como si fuera un buen mar Si eres culpable y la moneda está en tus manos, un santo milagroso para ellos serás Y si no tienes dinero para comprarlos, te martirizan y a la cárcel vas a dar Y aquí termina, señores, nuestro cantar Se va para allá el tema con Bertín Guinalo, veinte años de prisión Traigo un sentimiento pero muy adentro En el mero fondo de mi corazón Viejas decepciones que me trajo el tiempo, una historia negra de un maldito amor La mujer que quise y me dejó por otro Le seguí sus pasos y maté a los dos Yo no fui culpable porque estaba loco, loco por los celos, loco por tu amor Las leyes de la tierra dictaron mi sentencia, me dieron sin demencia, veinte años de prisión Yo aquí estoy prisionero, mirando tras la reja, únicamente al cielo donde se encuentra Dios La mujer que quise y me dejó por otro El seguí sus pasos y maté a los dos Yo no fui culpable porque estaba loco, loco por los celos, loco por tu amor Las leyes de la tierra dictaron mi sentencia, me dieron sin demencia, veinte años de prisión Yo aquí estoy prisionero, mirando tras la reja, únicamente al cielo donde se encuentra Dios Margarita, Margarita No te subas tan arriba, que las hojas en el árbol no duran toda la vida Desde aquí te estoy mirando, sentadita en tu ventana Que bonitos ojos tienes, lucero de la mañana Ay que lástima, ay que lástima, ay que lástima me da De ver a Margarita, que llorando está Ay que lástima, ay que lástima, ay que lástima me da De ver a Margarita, que llorando está Te voy a comprar chinelas Y un vestido muy bonito para que bailes la polga al estilo Tlacuachito Desde aquí te estoy mirando Desde aquí te estoy mirando Cara a cara, frente a frente Pero no eres pa' decirme chiquitito, vente, vente Ay que lástima, ay que lástima, ay que lástima me da De ver a Margarita, que llorando está Ay, qué lástima, ay, qué lástima, ay, qué lástima me da De ver a Margarita, que llorando está Con mucho cariño, con mucho respeto, dice así para todos ustedes, Malena Voy a olvidarte, Malena, aunque me duela, voy a olvidarte No seré yo quien destruya, la dicha bonita, que aquí te espera Libre no soy para amarte, puedo adorarte, cuando se pueda Busca un amor sin carrera, y vive la vida, como tú más quieras No te importa si vivo llorar, ni recuerda los besos de amor Solo quiero que vivas feliz, y que goces la vida, aunque lejos de mí Solo quiero que vivas feliz, y que goces la vida, aunque lejos de mí Libre no soy para amarte, puedo adorarte, cuando se pueda Busca un amor sin carrera, y vive la vida, como tú más quieras No te importa si vivo llorando, ni recuerda los besos de amor Solo quiero que vivas feliz, y que goces la vida, aunque lejos de mí Solo quiero que vivas feliz, y que goces la vida, aunque lejos de mí ¡Vaya amigo Clemente! ¡Vaya amigo Clemente! ¿Cuántas veces te dije llorando? No juegues conmigo, ni me eches mentira Corre que va a quedarte en la calle, tirado y perdida, vendiendo tu vida Yo te dije, piensa lo que dices, ya ves que la vida es como un columpio Cuando sube, se siente bonito, pero cuando baja, eso duele mucho Ya lo ves Ya lo ves Ya lo ves Hoy te encuentras perdida, vendiendo tu vida, y yo muy contento Y que tu cuerpo se seque, y que de repente, se lo lleve el viento ¡Ay! 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 ¡Ay, chiquitita! ¡Ay, mamá! Amigo Carlito Hernández Escuche esta melodía desde parte de su esposa ¡La señora Blanquita! ¡Oh! 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 No es que tenga odio contigo Y quiera desearte Ya es tu mala suerte Pero si viviría agradecido Si en estos momentos te llevo a la muerte Ya lo ves Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Y yo muy contento Y que tu cuerpo se seque Y que de repente se lo lleve el viento Cerezo, Santa de la Aida En Tamaulipa te encuentras Presos de muchos estados Los tienes tras de tu reja Todos esperan ansiosos El final de tu sentencia De Guerrero y Michoacán De Veracruz y Jalisco De Chiapas y Guatemala También de Estados Unidos Unos están por patero Por hierba y colgo maldito En el área femenil Hay mujeres muy hermosas Y solamente los capos De ellas disponen y gozan Hay unas que aman a la andrina Los complacen por las drogas Se carecen de dinero Con amor nunca las compras La bienvenida de un preso La asignan los capatazes De dos mil a mil quinientos Dólares hay que bajarle Si no los tienes tendrás Que trabajar sin cobrarle Tienes que andar bien derecho Para que no te trasladen Porque te puedo ir muy mal Al llegar a otros penales Se dice que hay más malditos Yo le llamo más cobarde Mi respeto a las personas Encargadas del cerezo Siempre me porten muy bien Nunca les falte al respeto Ojalá y que me recuerden Cuando escuchen estos versos Me despido y no me olvido De mis compañeros presos Puedes convertirme en mi corazón El que un hombre se exprese mal de una dama Solo voy a hacerles una aclaración Que una flor de su jardín será cortada Para así poder gozar de sus aromas Y sus mieles saborear sobre una cama Hay algunas damas que hablan mal del hombre Que por buena o mala suerte se encontraron Diosito a cada quien da lo que merece Nada más hay que saber bien cultivarlo La mujer prefería hacer cosas mejores En lugar de siempre andarnos criticando Una dice que somos unos inútiles Otras que la llevo a dos queda muy grande No les puedo contestar groseramente Porque una mujer es mi adorada madre Lo único que sí les voy a recordar Que un hombre los engendró y ese es su padre Es hermoso cuando empiezan los romances No hay errores, en ambos todo es perfecto Pero el tiempo avanza y llegan los problemas Y empezamos a notar nuestros defectos Son precarias las parejas que han logrado Mantenerse fieles y llegar a viejos Las parejas que se casan por la iglesia Juran compartirse las buenas y malas Pero en poco tiempo surge lo contrario Se van con otro y sin importarles nada Son muy pocas las que a veces se arrepienden Y el perdón no los piden arrodillada Una dice que somos unos inútiles Otra que la llevo a dos queda muy grande No les puedo contestar groseramente Porque una mujer es mi adorada madre Lo único que sí les voy a recordar Que un hombre los engendró y ese es su padre Lo único que sí les voy a recordar Que un hombre los engendró y ese es su padre Que un hombre los engendró y ese es su padre Cuántas veces te dije llorando No juegues conmigo Dime que es mentira Corre que va a quedarte en la calle Tirado y perdida Vendiendo tu vida Yo te dije Piensa lo que dices Ya ves que la vida Es como un columpio Cuando sube Se siente bonito Pero cuando baja Eso duele mucho Ya ves Ya ves Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Y yo muy contento Y era Dios Y que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento Ay, chiquitita Ay, mamá, amigo Carlito Hernández Escucha esta melodía De parte de su esposa La señora Blanquita No es que tenga Odio contigo Y quiera desearte Ya es tu mala suerte Pero si viviría agradecido Si en estos momentos Te llevo a la muerte Ya lo ves Ya lo ves Ya lo ves Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Y yo muy contento Y que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento Y sigue, y sigue, y sigue Para todos ustedes Amigos presentes Con el internacional Dueto El Dígado Y Y por esa calle vive La que a mí Me abandonó Su mamá Tuvo la culpa Ella la desanimó Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Su mamá tuvo la culpa, ella la desanimó Ella lloraba Otro día por la mañana De un sentimiento Que ella guardaba Se acabó y sonreía, pensaría Que le rogaba yo Mentira, yo no le ruego Ese tiempo ya se acabó Que le rogaba yo Y yo no le ruego Y yo no le ruego Y yo no le ruego Ay, de mis tiempos pasados Ya no los volveré a ver De lo pasado, pasado Es imposible volver Como el árbol seco y caído No vuelve a reverdecer Pasaron, pasaron mis tiernos abriles Pasaron volando como ave fugaz Y se marchitaron todos mis pensiles Murieron las flores de mi hermosa edad Yo recuerdo que en un tiempo Todo fue dicha y placer Dulzura, paz y contento Mis traiciones por doquier Ay, de mis pasados tiempos Ya no los volveré a ver Pasaron, pasaron mis lunas de mieles Pasaron volando como una ilusión Solo me dejaron amargas pasiones Que van divagando mi fiel corazón ¿Dónde está mi primavera? ¿Dónde está mi vida en flor? ¿Dónde están esas praderas Que cantan versos de amor? Fueron fantasmas primeras Que cruzan como un temblor Las penalidades Mis crueles pasiones Con sus aguijones Me hacen padecer Toditos mis males Cualquieros dragones Me dan a que tome las copas de hierro Todos mis tiempos Todos mis tiempos pasaron Pero los mal invertí Solo a sufrir me dejaron Desventurado de mí Hay de mis pasados tiempos Todo tiene eso hasta aquí En esta vida pintada Comprendo que así lo es No es bueno engrirse con nada Y olvidar lo que ayer fue Si antes y hoy no soy nada Nada soy, nada seré Al fin no soy nada Aquí en esta vida Porque mi partida Pronto llegará Mi vida es prestada Mi alma es fugitiva Mi ilusión perdida Pronto llegará Les encargo a mis amigos Todos los que están aquí Solo un rosario Me recen cuando yo llegue a morir Que se acuerden de un amigo Que los vino a divertir Les encargo a mi A un hija del río Bravo, en una sienta escondida A mi papá pasó a su novio, porque ella no la quería Que con otra iba a saltarse No más porque en alto día Hacaron dos cuerpos muertos al fondo de una parcela Uno era el término guerra, el prometido de estela El otro de la una casa La amaneza de la estrella La última vez que se vieron, ella lo mandó a llamar Marino de la familia Tú no te puedes pasar, no decías que me amaba Y era cuestión de esperar Y ese es el interracional de Fíralo Tú no puedes hacer eso, que vencerá mi familia No puedes abandonarme, después que te di mi vida No digas que no me quieres Como antes si me querías Solo vine a despedir, Emilio le contestó Te tomó a mi novia, perdida Por ti mi amor se acabó Te llevas la experiencia Lo que otra vez te pasó No sabía que estaba armada Y su muerte muy cortita De la bolsa de su abrigo Sacó una escuadra cortita Y ella le dio seis tiros Luego se mató Laurita Ok mis amigos, mis amigas Muy buenas noches a todos ustedes Reciban saludos a sus amigos Hoy de siempre el doctor Bertini Lago desde Acapulco, Guerrero ¡Hasta Cuba! Y sigue y sigue para todos ustedes Desde Acapulco, Guerrero, México El Internacional Hueco ¡Berrero! 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 Dios te perdone lo que hiciste tú conmigo Voy a empezar a olvidarte No sé cuánto tiempo sufra Pero no por extrañarte Aunque me muera por verte Nunca más iré a buscarte Aunque me muera por verte Nunca más iré a buscarte Que Dios me ayude A encontrarle buen alivio A esta tristeza A esta tristeza tan grande Aunque tuve Ni yo la culpa No debí Enamorarme Yo no debí amarte Nunca Pero ya Hoy es muy tarde Yo no debí amarte Yo no debí amarte Nunca Pero ya Hoy es muy tarde Tengo que olvidar Las cosas de ayer Tengo que pensar En mí Tengo que olvidar Yo sé que podré Volver a empezar Sin ti Tengo que olvidar No tengo por qué Sufrir y llorar Así Dios bendiga Tu camino Mientras tanto Que te olvido Te deseo Que seas feliz Y con mucho cariño Allá para la familia Ríos Presente Sí, señor Tengo que olvidar Tengo que olvidar Las cosas de ayer Tengo que pensar En mí Tengo que olvidar Tengo que olvidar Tengo que olvidar Yo sé que podré Volver a empezar Sin ti Tengo que olvidar No tengo por qué Sufrir y llorar Así Dios bendiga Tu camino Mientras tanto Que te olvido Te deseo Que seas feliz Mientras tanto Mientras tanto Tengo que olvidar Tengo que olvidar Tengo que olvidar Tengo que olvidar Gracias por ver el video 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 Yo me pierdo con cualquiera Y luego sin rencor Dejo que chale que si les da la cara Me quito la camisa por un buen amigo Hoy vivo millonario, mañana un mendigo Mi triste y mi dolor a nadie se los digo Por eso nadie sabe cuando estoy gozando cuando estoy herido Y yo me quito la cara y me quito la cara y me quito la camisa por un buen amigo Hoy vivo millonario, mañana un bendigo, mi triste y mi dolor a nadie se los digo Por eso nadie sabe cuando estoy gozando cuando estoy herido Por eso nadie sabe cuando estoy gozando cuando estoy herido Cerezo, Santa de la Aida En Tamaulipa, en Tamaulipa, en Tamaulipa te encuentran De Veracruz y Jalisco, de Chiapas y Guatemala También de Estados Unidos También de Estados Unidos Unos están por patero Por hierba y polvo maldito En el área femenino Hay mujeres muy hermosas Y solamente los capos Ellas disponen y gozan Hay unas que a malandrines Los complacen por las drogas Se encarecen de dinero Con amor Nunca las compras Música Música La bienvenida de un preso La asignan los capataces De dos mil a mil quinientos Dólares hay que pagarles Si no los tienes tendrás Que trabajar sin cobrarles Música Tienes que andar bien derecho Para que no te trasladen Porque te puedo ir Porque te puedo ir muy mal Al llegar a otros penales Se dice que hay más malditos Yo le llamo más cobarde Música Mi respeto a las personas Encargadas del cerezo Encargadas del cerezo Siempre me porte muy bien Nunca les falte al respeto Ojalá y que me recuerde Cuando escuchen estos versos Me despido y no me olvido Me despido y no me olvido De mis compañeros presos Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!